con la tercera parte de este acuerdo nacional que fue lanzado a los cuatro vientos pero que tras casi 12 años en realidad ya no aguanta más necesitamos caminar hacia un nuevo consenso, el del proyecto histórico nacional veamos El punto de partida que guiaría las acciones de los próximos meses de trabajo por la concertación quedó establecido El diálogo, el respeto a la identidad y las propuestas de cada participante habían dado sus primeros frutos Cada participante, o sea, no solamente estaban los partidos políticos estaba la CGTP que hoy está marchando ahí estaba la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, Bambarén estuvo firmando ahí Bambarén que ahora dice los médicos no hagan huelga no abandonen a sus pacientes cuando el diálogo debe primar pero Pedro Senas tiene también un análisis muy preciso sobre esta realidad que en la cara nos dice que no se cumple un acuerdo Mire, no se cumple simplemente porque quienes firmaron ese acuerdo responden a intereses desgraciadamente particulares en el país esa es la verdad porque cuando ya se quiere implementar política de Estado que tiene que ver con empezar a revolucionar el cimiento social de nuestra patria ahí hay una contradicción pues entre lo que es el pueblo actuante el que está en la calle y la clase dirigente que está en la parte de arriba entonces quienes dirigen son los de arriba y por tanto no pueden chocar contra sus propios intereses por eso es que nosotros decidimos que ha fracasado y coincidimos que hay que trabajar sobre este gran proyecto nacional con identidad esa es la diferencia, con identidad porque la identidad es la que nos va a dar la fuerza nos va a dar el espíritu de fortaleza y revolucionario como decía nuestro amigo sobre nuestros luchadores sociales que lucharon por nuestra emancipación y también recordemos por ejemplo a Pedro Atustaria ese guaracino que se levantó en defensa de sus hermanos campesinos entonces eso es la fortaleza que tenemos nosotros como peruanos que en verdad procedimos y procedemos de nuestro país toda la vida yo diría mangoneado por hoy arriba y en esto encaja encaja como se dice como el corcho a la botella el hermanón por donde camino eso es lo que expresa la gente hoy día estaba conversando con un grupo de jóvenes en Chorrillo y me decían gracias al hermanón que ahora lo vemos en la televisión y ha puesto su posición nosotros estamos orgullosos y deseamos ir a poner el hombro es la expresión de los jóvenes porque ellos también han estado en la plaza San Martín han estado en estos acontecimientos y en verdad que nos da mucho gusto que en verdad estas nuevas generaciones se han dado cuenta y ahora sí pues se enrolan a estas filas a seguir trabajando porque queremos en verdad que este país debe cambiar definitivamente por ejemplo aquí hay un punto más queremos destacar el punto 5 dice en democracia y estado de derecho se propende a un gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico prospectiva nacional y procedimientos transparentes pero si hubiera procedimientos transparentes ya tuviéramos un defensor del pueblo los miembros del BCR los miembros del tribunal constitucional si hubiera diálogo lo mismo es decir estamos nosotros de alguna forma con este tipo de documentos sencillamente mintiendo al país siendo hipócritas y tendríamos una mejor conducta de política ciudadana expresada en los que se dicen representantes del pueblo ahora nos referimos al congreso y no es humorística la expresión sino más bien triste porque nos da vergüenza ajena de ver lo que hace así es vamos a la siguiente parte de este documento acuerdo nacional como se presentó y ahora estamos haciendo toda una reconstrucción de lo que debe ser para el país un consenso y una confluencia veamos tras largas y continuas jornadas de trabajo los consensos alcanzados condujeron a la firma del compromiso de diálogo para un acuerdo nacional suscrito el 5 de marzo del 2002 en Palacio de Gobierno concebimos este acto con una expresión del valor que en una democracia tiene el diálogo y el respeto al pensamiento a la identidad de cada participante y a las propuestas de todos bueno se les está recordando a los firmantes que pusieron su rúbrica su puño y letra ahí y esto pues sencillamente no se está cumpliendo don Pedro no se va a cumplir tampoco eso va a acabar la historia pero en fin no es tarde para nosotros creo que acá hay que hacer un punto de quiebre y de acá tenemos que construir algo nuevo para el país y en verdad en ese trabajo que estamos junto al hermanón él es el que nos ha levantado el espíritu con sus expresiones sabias con sus grandes expresiones que él tiene que le sale del momento en verdad nos da mucha energía y fíjese es importante tocar este tema porque mucho se habla ahí del tema del diálogo es una pena ver hoy día a los médicos a las enfermeras que pues están en un en una lucha constante porque ellos lo que piden es este mejores condiciones para atender al paciente al enfermo sin embargo hacen oídos ojos creo que hay que hacer un llamado al señor presidente de la república con el respeto que se merece convoque usted siéntese con los médicos con los dirigentes con la federación médica siéntese y conversen y mediante el diálogo van a encontrar una solución pero no podemos estar este con policías este apelando apelando apaleándoles echándoles agua eso no puede ser y fíjese como está avanzando esta enfermedad como es el H1N1 hay más muertos cada día y esto se sigue incrementando y bueno pues y al final pareciera como que el gobierno no lo escucha no lo entiende aquí hay un punto 7 que me recuerda don César Augusto Dávila que nos habló de los tres policías que también han sido asaltados en un grifo punto 7 que decide este acuerdo erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana increíble en cuanto al fortalecimiento del diálogo para ir por partes tenemos que pensar en que la gente cree tener razón absoluta y ser propietario de la verdad y yo recuerdo a un gran comentarista político que entrevisté alguna vez en un momento muy dramático para el país y le dije ¿y qué hacemos ahora? ¿tendremos que refundar el país? me dijo no primero tenemos que ponernos de acuerdo acerca de qué país queremos ser exacto algo que se preocupa una cosa es anécdica pero muy cierta ¿no? y además otra cosa que han dicho grandes pensadores revolucionarios todas las formas de violencia son absolutamente reaccionarias porque generan la represión y generan las conductas de respuesta a la violencia aquí hay una responsabilidad corresponsabilidad de la izquierda marxista y de la izquierda caviar que estuvieron presentes aquí ellos también fueron parte de fueron furgón de cola de esto la izquierda caviar ha dicho algo ha hecho algo cuando ellos fueron los que han estado en los foros en las reuniones como se vio hace un momento en el documento que presentamos la izquierda le está mintiendo al Perú también la izquierda rosa o rosadita la izquierda de las ONG que pusieron a su gente aquí pero que no le dicen ahora al Perú miren esto está firmado pero no se cumple hay una corresponsabilidad de estos sectores tanto de la derecha como de la izquierda en el país vamos a otra parte más recordando este acuerdo nacional que se incumple veamos buscando nuevos espacios de diálogo y concertación se instalaron los foros temáticos que a través de 45 sesiones abordaron temas como equidad y justicia social competitividad del país institucionalidad y ética pública los foros descentralizados también fueron convocados en esta etapa del acuerdo con la finalidad de recibir aportes de los representantes de 2.163 organizaciones de los 24 departamentos del Perú buscando la mayor participación ciudadana posible se distribuyeron 200.000 encuestas a nivel nacional bien muchos foros seminarios encuestas de todo para qué para qué si estos puntos han retrocedido en lugar de avanzar hemos retrocedido comentario sobre este tema antes de ir a revalorar la identidad nacional y rescatar de las sombras a un gran peruano como Manuel Escorza y a su obra magna su novela estamos en esta conclusión sobre el acuerdo nacional bueno mucho gasto y no hay nada porque todos estos foros han demandado gasto al estado y en segundo lugar es lamentable que en verdad en quienes creímos en ese momento que por lo menos iban a implementar política de estado donde todos nos pongamos de acuerdo con respecto a la educación con respecto a la salud digamos respecto a todo lo que es infraestructura en el país no se ha hecho absolutamente nada cada quien ha hecho por su lado ha llegado un presidente y ha hecho lo que a él le ha venido en mente y no ha aplicado absolutamente nada respecto al acuerdo nacional claro en teoría muy bonito ¿no? de mi punto de vista cuando se vio al inicio caramba dijimos bueno este es el camino ¿no? para el país pero sin embargo al implementarlo cero 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 entonces en conclusión este acuerdo nacional lo que ha servido es solamente para protagonismo personal para saciar egos personales y nada más y al final esto quedó en nada por eso es que de ahí nace la idea que las fuerzas emergentes en este país las nuevas fuerzas que se están germinando en las calles ¿no? todos estamos apostando a trabajar sobre lo que nosotros llamamos este gran proyecto nacional pero con identidad Jorge don César Gustavo en lo que aquí estamos contemplando y analizando es un asambleísmo inocuo porque es la figuración el discurso bonito la firma vamos a hacer un gran documento y aquí deberíamos establecer dentro del proyecto nacional a futuro una contraloría intelectual que vigile el cumplimiento de lo que se acuerda porque si no todo queda en papel mojado en tinta como tú has citado en tu nota editorial suscribimos un acuerdo tú y yo y nos cumplimos o no lo cumplimos mañana nos olvidamos no si se suscribe aquí un acuerdo y se toma como testigo a la nación ese acuerdo se va a cumplir y eso tenemos que vigilar que así sea así es